Encontré un genio en una estufa de butano Hola, ¿qué tal? ¿Me vas a perdonar? Tengo en el fuego un caldito de pescado ¿Quieres probar o solo vienes a charlar? Ya tengo un genio, aunque sea de butano Ya tengo un genio y sopita pa' cenar Ya tengo un genio y dice que soy su amo Ya tengo un genio y la puedo desear Quiero coraje para no ser derrotado Quiero caricias hasta que no pueda más Quiero ser libre como siempre he soñado Quiero ser hombre y mujer para probar Quiero perderme en el mundo del pecado Quiero ser puta y beata en Navidad Quiero una llave para darle al condenado Quiero un saludo que venga del más allá Lo que quiero lo cojo, lo que busco siempre encuentro Qué aburrimiento genio, qué aburrimiento Lo que quiero lo cojo, lo que busco siempre encuentro Qué aburrimiento genio, qué aburrimiento Quiero palabras que no estén en diccionarios Para decirte lo que no puedo contar Quiero gritar sin molestar al vecindario Quiero reírme hasta olvidarme de llorar Quiero ser juez y terrorista del diablo Pa' hacer justicia y limpiar esta ciudad Quiero ser loco y suicida con jurado Para morirme y volverme a levantar Lo que quiero lo cojo, lo que busco siempre encuentro Qué aburrimiento genio, qué aburrimiento Lo que quiero lo cojo, lo que busco siempre encuentro Qué aburrimiento genio, qué aburrimiento Me contestó, yo puedo hacerte millonario Pero la utopía no la puedo controlar Si querés princesa, castillo y dromedario Podéis ir juntos al país de Peter Pan Le dije al genio que se metiera en el butano No quiero nada, por favor déjame en paz Este caldito ya casi se ha enfriado Y la estufita ya empieza a calentar Lo que quiero me cuesta, lo que busco no lo encuentro Este es mi cuento genio, este es mi cuento Lo que quiero me cuesta, lo que busco no lo encuentro Este es mi cuento genio, este es mi cuento No quiero genios sin sentimiento No quiero genios sin sentimiento No quiero genio, sin sentimiento genio